Hola, hola, amante del OpenSource. Te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs Videojuegos y OpenSource y Drymeca.com, trayéndote un nuevo video de código abierto. Hoy te voy a mostrar dos formas de deshabilitar IP versión 6 en un servidor Rehat Linux o derivadas. Es decir, puede ser Centos, Fedora, Alma Linux, etc. Bien, para eso vamos a utilizar un servidor Alma Linux 8.4 y este video te lo traigo desde este equipo que es PopOz 20.10. Bien, yo tengo una máquina virtual con Alma Linux 8.4 totalmente actualizada. Bien, que es podríamos decir una derivada de Rehat. ¿Ok? Y es donde vamos a hacer las pruebas. Esto lo vamos a hacer desde la cuenta root. Es decir, necesitamos permisos administrativos y me voy a conectar vía SSH. Así que voy a maximizar aquí. Corro para acá y me voy a conectar por SSH a la IP de mi servidor. Bien. Ok. Ingresamos. Y ya estoy aquí. Como te comentaba, es Alma Linux 8.4 que vendría siendo Rehat 8.4 totalmente actualizado. La primera recomendación es verificar si tenemos o no activo en este caso IP versión 6. Una forma muy rápida de hacerlo es con el comando voy a aumentar acá el tamaño IP address pipe es decir, lo filtramos y buscamos INET 6. bien, aquí nos dice que efectivamente tenemos IP versión 6 activo en nuestro servidor. Ahora, hay dos formas de deshabilitar este módulo de nuestro servidor Linux. Uno modificando los módulos del kernel y otro deshabilitándolos por configuración. El de los módulos del kernel vamos a necesitar reiniciar nuestro equipo para que no se active. El otro la otra opción no necesitamos reiniciar. Yo te voy a mostrar ambas opciones perdón las tenemos aquí básicamente. Vamos a comenzar con la primera que es deshabilitando el módulo de IP versión 6 del kernel de nuestro server. Bien, ya vimos que sí que tenemos IP versión 6 activo. Así que ahora lo que vamos es a modificar la configuración de Grop para que no cargue el módulo de IP versión 6. Básicamente necesitamos editar el archivo Grop en etc default. Lo voy a hacer con el editor nano. Y aquí vamos a movernos a esta línea que dice Grop cmdline on the score linux y vamos a agregar este parámetro IP versión 6 damos un espacio y ya debe quedar así IP versión 6 punto disable igual 1 ok salimos guardando con control x yes enter y ya el cambio pues ya lo guardamos ahora necesitamos volver a generar el Grop cfg con un comando grop2 guión mk confi menos o es decir la salida la va a almacenar en el archivo grop.cfg en el pad boot grop2 presionamos enter no nos debe mostrar ningún error aquí ya terminó bien como ves sin ningún problema y ahora vamos a reiniciar nuestro servidor para eso ejecutamos un comando reboot con lo cual me cerró la conexión ssh si miramos comienza el inicio de alma linux 8.4 ok esperamos mientras termina de hacer boot unos segundos más bien ok muy bien ya cargó ahora volvemos a ingresar vía ssh a nuestro servidor ok volvemos a verificar si tenemos ip versión 6 activo con el mismo comando ip address grep inet 6 ya no tenemos ip versión 6 activo también podríamos decirle en caso dado que no tengamos tantas interfaces de red ip address directamente y aquí vemos directamente que efectivamente ya no tenemos el módulo de ip versión 6 cargado bien esa sería la forma de deshabilitar ip versión 6 en nuestro servidor rehat centos alma linux etc etc modificando la configuración de los módulos que se cargan cuando hace boot nuestro equipo bien esa sería pues una opción vamos a ver la siguiente opción voy a apagar el servidor un momento ok porque voy a deshacer los cambios bien esa es la la magia de la virtualización que puedo tener un snapshot ok restauro bien iniciamos bien unos segundos para que termine de hacer boot muy bien nos volvemos a conectar vía ssh ok si le damos un ip address vemos que ahora tenemos ip versión 6 bien activo y vamos a ver la siguiente forma que es este bloquecito que ves acá esta opción diríamos que es un poco más cómoda en el sentido que no necesitamos reiniciar nuestro servidor muy útil cuando es un servidor que está en producción y no podemos pues reiniciarlo porque dejaríamos de prestar los servicios de ese servidor entonces esto lo vamos a hacer en caliente sin necesidad de reiniciarlo básicamente vamos a editar el archivo sysctl.conf dentro de tc lo voy a hacer con el editor nano bien nos vamos al final de este archivo y aquí vamos a colocar estas dos líneas que básicamente lo que deshabilitan el el servicio o módulos de ip versión 6 para todas las interfaces bien ahora si por casualidad si por casualidad no quieres deshabilitarlo para todo el servidor es decir si lo quieres deshabilitar en una interfaz pero en otra si lo quieres dejar habilitado cambiaríamos esta línea de 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 foul ok y básicamente le pondríamos entre corchetes como te muestro aquí le pondríamos el nombre de la interfaz donde queremos deshabilitarlo y con eso solo deshabilitaríamos esa interfaz para ip versión 6 es decir si miramos si miramos aquí cada interfaz tiene un nombre por ejemplo mi tarjeta de red ethernet se llama mp4s0 ese sería el nombre y ese sería el nombre que deberías colocar aquí en interface en caso dado que solo quieras deshabilitar ip versión 6 para esa interfaz como en mi caso lo quiero deshabilitar para todas las interfaces que realmente solo tengo una junto con la loopback pues voy a colocar estas dos líneas bien entonces ya con ese cambio salimos guardando control x yes enter bien y ahora vamos a activar ese cambio con un comando systemctl espacio menos p ok aquí nos muestra los cambios que acabo de habilitar que básicamente fueron las dos líneas que agregamos en el archivo sysctl.com ok ahora lo siguiente es verificar el servicio ssh en caso dado de que lo usemos como puedes ver si lo estoy usando porque estoy conectado por ssh verificar que no estemos usando pues conexiones por ip versión 6 porque con el cambio que hicimos entonces dejaríamos deshabilitada el servicio y podríamos dañar el demonio o proceso de ssh bien entonces debemos buscar debemos buscar si tenemos la línea address family si la tenemos que aquí yo la tengo pero la tengo deshabilitada y el default es que tome any es decir para para cualquier para cualquiera de los dos para ip versión 6 o para ip versión 4 bien en caso dado que lo tengas para ip versión 6 entonces deberías cambiarlo a any o cambiarlo a inet que sería ip versión 4 en este caso no me tengo que preocupar porque está deshabilitado con el default que es any ok entonces en caso dado de que hayas hecho un cambio debes recordar reiniciar el servicio de ssh que lo harías con un comando systemctl espacio restar espacio sshd bien ahí continúo todavía conectado por ssh si hubiera habido algún problema pues ya me hubiera bloqueado la terminal podemos verificar como ves ya no tenemos ip versión 6 ni en la interfaz looppack ni en la interfaz de cable bien con eso vamos llegando al final de este video espero que te haya sido útil que te haya aportado si fue así recuerda apoyarme con un me gusta compartir el video también te invito a que te suscribas actives la campanita mires el botón de la membresía ese que ves ahí que dice unirte y por qué no déjame un comentario cuéntame si habías hecho estos cambios y por qué fue que los hiciste bien chao chao y nos vemos en internet que nos vemos en internet y nos vemos en internet